Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas, estoy con con una partidita acá de Call of Duty, estoy en partida igualada para subir de liga supuestamente no debía de aparecer bots acá Ok, ahora si va a comenzar la partida, vamos a ver que tal me va aquí pues me doy cuenta que soy algo manco, no es que sea pro ni nada pero vamos a ver que tal nos va acá con la partida igualada aparece gente con el mismo nivel que yo o un poco nivel más alto vamos a ver, no quiero irme vamos a ver hay alguien allá ok, creo que no me ha matado ni el primero vamos a ver entonces vamos por ese lado es que se queda a escapar este hijo de su madre no se queda a escapar este hijo de su madre se acabaron se acabaron Ah, me mató Casi que lo destruyo No escuché los pasos O sea, escuché los pasos, pero no me volteo a tiempo Vamos a ver, creo que se cambió Creo que cambiamos el raspado, me parece Lo perdí, coño, su madre Vamos a ver a quién le da a ese hijo de puta Vamos a ver, aquí no hay nadie Tengo una bazooka Muy, 16 a 12 Está la partida muy igualada Pero no, creo que cambiaron de respawn los enemigos Ay, ay, ay Puta, casi que... Me da lag justo ahí cuando va a estar con la partida En la hijo de puta partida ¿Qué es esto? Ah, una mina, coño sumada Bueno, la primera vez que caigo en esa estupidez Ya sé que eso, pensé que era un arma que estaba en el suelo, pero No, 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 no Ah, nos mató a los dos Joder, su mierda Claro, él se deslizó Él ya me hace deslizar, pero no... Todavía no he puesto esa tecla Es esta Ay, ¿qué pasó? Casi que me lo llevo Lo dejé muy muerto Vamos Vamos, vamos, o sea Oh, me dio por la espalda Qué hermoso Ah, me dio, yo le maté uno, pero el otro me aclipo y yo Estamos empatados casi, coño, cambiamos el respawn ¿Dónde, coño, nos sale aquí? Ok Ah, ok, ok Oh, oh Ah, coño de su madre Claro, porque no sabe de dónde está saliendo Nos mataron con menos bolsas Nos jodieron ahí, o sea, ahí nos jodieron la cámara, como bien dice We tied for the lead We lost the lead We lost the lead We lost the lead We lost the lead We've taken the lead Reloading Uh, ganamos Casi, casi que empatamos la situación Que nos empatan, pero ganamos Creo que la última muerte fue la mía El tipo, yo lo escuché que venía, pues le disparé Uh, me fallé unos tiros ahí y todo Estuvo bastante interesante esta partidita En verdad, les digo que este juego está mucho más intenso Y mucho más interesante que lo que es actualmente War Robots A pesar de que también me da lag y todo Pero es mucho más divertido Este modo de juego Este modo de juego en sí No he probado los otros modos de juego Sé que hay dominio Sé que hay otros modos de juego Pero no los he probado Está bastante Bastante bien Quedé en primer lugar Fíjense, tampoco estoy pues tan manco Partida igualada Pues aquí supuestamente debía de ser jugadores Y no bots Voy a ver si paso a novato 2 Y después a novato 2 que hay Creo que ya No me sale Sigo subiendo el nivel Me hice 14 kills Estuvo bastante bien Y los demás pues También hice un buen tegajito Si te gustó el video No se te olvide de darle like Comentarme en qué nivel estás En este juego Si lo estás jugando Y si no lo estás jugando Pues no pierdas tiempo Y descárgalo De verdad te lo recomiendo Que es bastante entretenido Nos vemos Bye bye No se te olvide de darle like